A la alcaldía llegó una citación, una invitación a la Asamblea de la Junta de Acción Comunal del Barrio Marandú y nosotros asistimos con el fin de mostrarle a la comunidad que este barrio es importante para la alcaldesa local y para la alcaldía. En este momento estamos recibiendo todas las solicitudes y las inquietudes por parte de la comunidad quienes manifiestan los problemas de seguridad, problemas de consumo de drogas, problemas de espacio público, de vías, de parques y nosotros como alcaldía estamos atendiendo a estas solicitudes y manifestando también lo que va a ser nuestro plan de desarrollo 2017-2020 en Gatiba Renazo Contigo. Hubo algunas vías que se intervinieron en el plan de desarrollo anterior, en la gestura anterior y la comunidad ha manifestado el mal estado de esas vías, entonces nosotros como alcaldía ¿qué es lo que hacemos? Ellos envían una solicitud o con la solicitud que nos hacen a nosotros personalmente y nosotros nos encargamos de estudiar el estado de esa vía para poder intervenirla y saber de qué manera optimizar los recursos en esa intervención. Un saludo a Clase Récord. Así amaneció y es que de toda la puerta hay un excremento de criadero de patones.